¿Qué es el Salucho? ¿Está bien, hombre? Una pregunta. Bueno, estamos todos vestidos de cada equipo. ¿Quién falta? Chicos, falta un equipo por vestirse. Venga, estamos esperando, ¿eh? ¡Dos! ¡Dos de cada equipo! Ahora te lo cuento, ahora te lo cuento, hombre. Picarse la ropa ahora Claro, en eso consiste Ahora te cuento, ahora te cuento Eso no Eso mola con vaquilla Os tenéis que tirar encima de ese dibujo Y el último o los dos últimos que habrán eliminado Ya veréis yo cómo lo hago, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿No? Hasta que ya no valga la cuenta Tras y diga tiempo, no se da la vuelta a nadie Y no sale nadie Música maestra ¿Quién sabe bailar esto? Hay que bailar, ¿eh? Hay que bailar, chicos Vamos, todos bailando Todos bailando Vamos, bailando, bailando Bailando, bailando Vamos Ese público, esas palmas Esta gente no baila A ver qué pasa Chicos, chicas, el 3 2 1 1 Vámonos 2 Vaya, vaya desparrame que estamos teniendo por aquí El último es el que pierde El último es el que pierde Vamos Ahí Habrá apertado, habrá apertado Aquí la chica se me habían tirado los pajaritos El chico se me había tirado el chocolate Bueno, bueno, vaya audio musical que tenemos Fuente aplauso para ella A vuestros puestos, chicos 3 2 1 1 Vámonos Vámonos Espera, espera, espera Espera que te enseñamos, hombre ¿Tú sabes cómo se llamaba esta canción? ¿Tú sabes cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Tú sabes cómo se llamaba? El público sabe cómo se llamaba esta canción Decís a este chico Los oyes, los oyes Mira, oye, los oyes ¿Cómo se llamaba? Chavales Estáis sucesionados con el chocolate de vosotros ¿Eh? No digo nada Venga, venga, anda Hemos eliminado una Y había dicho a dos últimos Pero bueno, la siguiente eliminamos a dos Bonita vez La próxima eliminamos a dos Javi 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 Dos la próxima Dos ¿Preparados? Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Y así, así Eh, la gravedad se puede animar, eh ¡Vamos, vamos! ¿Cómo le haces el mío, Luis? ¿Esta gente lo sabrá? Esas piernas, esas piernas, esas piernas, rápido, en 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ese paladito era que suena arriba! Rápido, rápido, saltar y corriendo Y se le cepa estos palos Los voluntarios también van a ir aquí y diréis ¿Por qué moverme y tal? Cada vez que haga trampas Cada vez que haga trampas Cualquiera de vuestro equipo, os quitáis dos prendas Dos prendas cada vez que cualquiera de vuestro equipo haga trampas, ¿vale? Monitores, controlamos, eh Dos prendas Dos prendas, no valen calcetines, no valen calcetines, no valen... Lo diré... Ni valen calcetines ni valen tapatillas, ¿vale? En fiesta que hagan trampas, ¿o no? En fiesta que hagan trampas, ¿o no? Dos prendas Pero bueno, ¿qué nos estás dejando entrever? ¿Que te olvido hacer trampas? ¿Nos estás dejando entrever que te olvido hacer trampas, o qué? Chicos, preparados los primeros Cabeza apoyada, monitores, importantísimo Van a dar quinte vueltas alrededor del palo Quinte vueltas alrededor del palo Los más turbados, ¿dónde estáis? ¿Por qué? Venga, los locanos Las que están solteras, aquí se hacen Venga, hombre, Esteban, sé que... Sabéis ya cómo va esto, ¿no? Sacar los móviles tiene que tener la pena, ¿no? Preparados los primeros, apoyamos la cabeza, monitores Van a dar quinte vueltas, las van a contar Los monitores os contarán una a una las vueltas que vais a dar Y ellos os van a dar la salida En 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Amarillo, apoyad la cabeza Contra más rápido, Adelio, no os vais a marear Vamos a esas quinte vueltas, rápido, alrededor del palo ¡Que no se diga, que no se diga, que no se diga! ¡Vamos a esas quinte vueltas, rápido! ¡Estamos bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hay que entrar en el piso con los panos! ¡Hay que suéltale ya! ¡Suéltale ya, Álvaro! ¡Suéltale ya! ¡Volados! ¡Azules! ¡Rojos! ¡Y fuente la plaza para este tiempo! ¡Come...! ¡Toma! ¡Toma! ¡Atención! 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 ¡No hay que estar en la canalla! ¿No? ¿Ha hecho trampa en la amarilla? ¿No me ha dado cuenta? Preparados los siguientes en tres, quinta vueltas, dos, uno, ¡vámonos! Rápido esa quinta vueltas, rápido, 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 los demás rápidos, la de y menos a mis amanear, ¡vámonos que no se diga que estamos de fiesta, Villarejo de Periestán! Vale, suéntale, Luis, suéntale, 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 suéntale. ¡Atoles, morados, rojos y amarillos! ¡Fuera de aplauso!